Televisión y Movimiento Buena energía para todos los que nos están escuchando aquí en The Buenas, ya está en el estudio Mariana Guzmán, Jesús González y Aurora Alvarado, muy buenos días ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¡Bravo! ¡Qué energía! Nos contagiaron de energía después de todo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, es que estamos en martes, entonces vamos a empezar con todo esta semana Oigan, por cierto, bueno, deseamos que se queden con nosotros a lo largo de esta hora porque tenemos buena programación Además hoy viene el doctor, el nutriólogo, perdón, Carlos Granados a contarnos sobre un tema muy importante para tener ese balance en nuestro peso ideal Además tenemos espectáculos, así que familia hermosa oaxaqueña, quédense con nosotros, ya nos pueden ver en nuestras redes sociales Y sobre todo en vivo a través de nuestra página www.mbmtelevisión.com Quédense con nosotros, hoy tenemos reportajes también, los pillines de mis compañeros como siempre Divirtiéndolos allá en casa, así que quédense con nosotros y sigan nuestras redes sociales también personales, Aurora Así es, pues Maritza nos dejó ya hecho un reportaje de una manualidad que nos va a sacar del apuro para cualquier evento Entonces no se muevan de su lugar porque más adelante vamos a estar viendo y aprendiendo juntos cómo hacer esta manualidad que Maritza ya nos dejó Y bien lo mencionaban, búsquenos en nuestra página de Facebook de Buenas MBM O a través de la transmisión en vivo en www.mbmtelevisión.com Ahí estamos totalmente en vivo y empiecen a mandar sus saludos también Tenemos redes sociales para que ustedes se pongan en contacto con nosotros a través de ellas Ya sabes que tenemos el Facebook, a mí me puedes encontrar como JesúsGonzálezTV Ahí vas a poder mandarme desde las invitaciones para los eventos, así como lo hicieron llegar los amigos de Taller Espacio Alternativo Y otros momentos más que podemos cubrir en este programa de Buenas Mariana, tus redes sociales A mí me encuentras como MarianaGR en mi fanpage, en Instagram como me regusta, Snapchat como me regusta Y bueno, en nuestras redes sociales ya puedes ver nuestros reportajes, transmisiones en vivo que hacemos De repente muy apurados, ¿verdad? Pero sí hacemos transmisión para que todos ustedes vean Cómo se maneja esto y sobre todo todo el entusiasmo que le ponemos los compañeros, los camarógrafos Toda la producción que todos los días se levanta muy temprano para estar de Buenas Así es, y a mí me pueden encontrar como Aurora Alvarado TV en Facebook, en Instagram Y en Twitter me pueden encontrar como Aurora Alvarado, ahí estamos subiendo constantemente También ya vamos a empezar a subir los reportajes que hemos hecho a lo largo de estas cuatro semanas ya Que estamos totalmente en vivo con ustedes todas las mañanas de 10 a 11 de la mañana Aquí por la señal del 071 en Easy, así que estén al pendiente Si ustedes quieren volver a revivir algún reportaje que hayamos hecho a alguno de los conductores Pues síganos en nuestras páginas oficiales Aparte ya estamos en YouTube también, pueden ver los videos en YouTube ¿Cómo nos encuentran en YouTube? Bueno, pueden buscar, en el buscador le ponen a MVM Televisión Y ahí van a poder encontrar desde de Buenas hasta los reportajes que hacen los reporteros de noticias Y otras producciones más de MVM Televisión, Aurora Así es, pues yo les quiero comentar y hacer sobre todo una sugerencia Nosotros estamos subiendo constantemente, ya sea Mariana, Maritza o yo Estamos subiendo los outfits que tenemos todos los días Y esto es gracias a Chic Boutique Ellos los pueden encontrar en 20 de noviembre, número 101 Ahí pueden encontrar toda la ropa que nosotros portamos todas las mañanas Sobre todo porque van cambiando de acuerdo a las tendencias, de acuerdo a los colores, a las temporadas De hecho hoy vamos a ir a darnos una vuelta porque acaba de llegar la nueva temporada Entonces vayan con nuestros amigos de Chic Boutique Porque también ya tienen vestidos de graduación Porque pues ya se acerca, entonces es necesario que ustedes estén a la moda Y nada más, será con nuestros amigos de Chic Boutique Los vamos a tener próximamente seguramente Para que nos muestren la nueva tendencia que están trayendo aquí a Oaxaca Pero por lo pronto vamos a felicitar a todos esos compañeros Que hicieron favor de enviar la fotografía a través de nuestras cuentas de redes sociales También a ellos les enviamos un gran abrazo Empezamos con Anel Paz Anel Paz, ahorita ahí está apareciendo en la pantalla Muchísimas felicidades Es una chica muy entusiasta y muy carismática Así que les mandamos un abrazo y una felicitación bastante grande Elio Paso también, felicidades Se estaba festejando también en la playa Pues esperemos que la estén pasando muy bien Seguramente que sí la están pasando muy bien Y de ahí continúa Enrique Canseco Les cuento que él tiene un negocio Sobre todo es importante porque él está impulsando juegos modernos europeos Es totalmente diferente a un juego de mesa tradicional como el Monopoly u otros Entonces estos juegos los pueden encontrar solamente con él Búsquenlo así en Facebook como Enrique Canseco Y pues felicidades también Super padre, un emprendedor uojaqueño Felicitamos a Fabrina Camacho Muchas felicidades a Fabrina también que está festejando el día de hoy Y también a Isaí Gómez Un bailarín uojaqueño que también está celebrando su cumpleaños el día de hoy Y de ahí viene Miguel Carrasco Es un diseñador gráfico también compañero de trabajo mío Entonces le mando una felicitación y un fuerte abrazo a su familia Y esperamos al ratito festejar juntos en la oficina Siguiente yo quiero felicitar Nancy Luceida Ella es comunicóloga y nos ve todos los días Dice que es una fan del programa Muchas felicidades Felicidades Nancy Que te la pases muy bien Nancy Siguiente quien está cumpliendo años también el día de hoy Nancy Romero Nancy, amiga Nancy Feliz cumpleaños, que la pases muy bonito Ella ha hecho algunas ruedas de prensa de algunos artistas aquí en el estado de Oaxaca Mujer emprendedora, ama de casa Y también felicitamos el día de hoy A una amiga muy querida que está en donde Ella es No, bueno, ella es Fabrina Fabrina Camacho Fabrina Camacho que justamente tiene también un proyecto Que la vamos a traer acá para que nos presuma las bolsas que diseña Diseñadora Sí, muy bonitas bolsas por cierto Padrísima su foto Ahora sí, una amiga muy querida de Puerto Escondido Ella es Ugey Alejandra Están ahorita de vacaciones disfrutando del sol, arena Muchas felicidades amiga, ama de casa Mujer, trabajadora, emprendedora De la Universidad Laumar de Puerto Escondido Pues muchas felicidades De Casa Verde Ustedes pueden encontrar cualquier mobiliario que quieran realizar Es más, si ustedes hacen la propuesta de algún diseño o color Lo pueden hacer con nuestros amigos de Casa Verde Por cierto, el día de ayer estaba checando su red social de Casa Verde Los puedes encontrar en su fanpage también por Casa Verde Manejan algunos modelos que están fabricando divinos, preciosos Unas mesas, centros de mesas parecidos al que tenemos aquí en el programa de Buenas Increíbles Además de accesorios también que pueden utilizar allá en casa Así que recomendamos visitar a nuestros amigos de Casa Verde O bien a sus direcciones en Plaza Comercial Pabellón Violetas O en Colonia Reforma, Tinoco y Palacio, 517 Boca del Monte, en el centro Oigan, también queremos agradecer a nuestros amigos de Abarrote Diseño Porque justamente ellos están celebrando estos tres años Con nuevos productos como la taza abarrotera Que es una taza de peltre muy bonita Onde puedes tomar desde el mezcal, el chocolate El pulque El pulque también Ellos los puedes encontrar a través de las redes Sociales, ahí vas a buscarlos como Abarrote Diseño En Facebook, en el perfil de amigo lo puedes encontrar como Abarroteros Diseñadores Y también en Instagram los puedes buscar como Abarrote Diseño Justamente aquí están pasando las redes sociales Además de estas camisas que están increíbles Puedes encontrar otros diseños más también Esta que es una tradición Ya es una tradición Es una tradición Exacto, es de punto de cruz Con hilos pues bastante combinables para cualquier ocasión Ya sea de diario o si tienes un evento especial Pues también puedes aplicar Usar una camisa Es de hecho de manta, ¿no Jesús? Sí, y además lo puedes combinar de pronto con unos jeans No necesariamente tienes que ver tan formal Exacto Casual Y ya se ve bastante bien Aparte queremos agradecer los regalitos que nos dieron para el público Para nosotros unas agendas preciosas Muchas gracias, les mandamos un saludo Porque seguramente nos están viendo Son fans y luego nos mandan saluditos en las redes sociales Sí, muchas gracias a ellos Nos damos a la pausa Pero al regreso tenemos más todavía aquí en De Buenas Quédense con nosotros Así es Jesús, regresamos a De Buenas Pero no se despeguen Porque el nutriólogo Carlos Granados viene para una entrevista sensacional Recuerda seguirnos en Facebook como De Buenas MVM Subtitulado por J.ホne